Bueno, iniciar este segmento de E.N. Meridiano con las correspondientes felicitaciones al expresidente Leónel Fernández, que justamente hoy está de cumpleaños, cumple 70 años, y hay que darle ese merecido reconocimiento de felicitación, porque Leónel Fernández ha sido un hombre, un político modelo de moderación, de decencia, un hombre bueno, esencialmente bueno, y que ha hecho aporte importantísimo al desarrollo del país, a la modernización del país. Entonces, por ello, vaya mis felicitaciones al doctor Leónel Fernández. Bueno, yo pienso que de los últimos tres, cuatro presidentes que ha tenido la República Dominicana es el que más ha aportado al desarrollo, a la modernidad de la República Dominicana. Él fue quien en los hechos internacionalizó a la República Dominicana. Recuerdo todas las veces que se le criticaba porque él le daba mucho, pero ahí están los resultados de eso. En materia de transformaciones institucionales también, solo hay que decir de que la ya definida como una de las constituciones más modernas y más de vanguardia del mundo, es precisamente la de la República Dominicana, que es una hechura de él, gobernó, manejó con una capacidad impresionante las crisis que tuvo que enfrentar. Tuvo que venir a enfrentar la crisis bancaria del 2003-2004. Tuvo que enfrentar la crisis de los commodities, donde el petróleo se puso a 145 el barril. Nosotros nos estamos quejando de que ahora, ahora en estos tiempos, se llegó a poner a 117 y eso era un escándalo. Imagínense en aquellos tiempos donde teníamos una economía mucho más pequeña que la actual, con menos recursos, menos posibilidades, que el petróleo se ponga a 145 el barril. Y luego vino la crisis más terrible que ha tenido la humanidad, que fue en este siglo, que es la crisis financiera internacional, que nació en Estados Unidos y que tuvo un efecto dominó a nivel mundial. Y también esa la manejó con mucha eficiencia. Solo hay que ver los resultados macroeconómicos de esos ocho años de gobierno. Ni hablar del primero, que para muchos fue el mejor. Y no es que fue el mejor, sino que estuvimos en un ciclo que nos favoreció desde el punto de vista económico. Y la economía avanzó sin muchas dificultades. Donde él mostró para mí la gran capacidad como gobernante fue en esos ocho años, donde estuvo constantemente en crisis. Pero los aportes de Leonel Fernández están ahí. Exactamente. O sea, aportes como la constitución del 2010, la gente no se ha detenido a valorar el valor de eso. Porque fue una constitución que en su momento se dijo que era una de las más avanzadas de la región. Así es. Y eso fue obra de Leonel Fernández que lo pensó, lo buscó el asesoramiento y la persona adecuada para que construyeran esa pieza y dejarla como legal. Bueno, uno de ellos es precisamente Milton Rey Guevara. Milton Rey Guevara, sí, sí, sí. Pero no, y además en lo que tiene que ver con la construcción de los elevados, del metro y todo eso. La ley, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones, que es el instrumento por excelencia para crearle algún nivel de transparencia en las transacciones que hace el gobierno en materia económica, de cualquier obra, de cualquier cosa, es precisamente esa ley. E incluso esa ley es la que utilizan los periodistas y los propios políticos de oposición para determinar si hay un funcionario que está intentando cometer algún tipo de dolor. O sea, hay unos aportes institucionales, la propia modificación de todo el sistema judicial dominicano es hechura de ese gobierno. De ahí es que tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el Tribunal Superior Electoral, tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial, que se le llama. O sea, todo ese engranaje jurídico viene precisamente de los gobiernos del presidente Leónel Fernández. No cabe la menor duda de que tiene una importante impronta como presidente de la República. Bueno, pues nuestras felicitaciones al profesor Leónel Fernández. Yo que tradicionalmente he ido a la felicitación a James Funglod, este año no pude ir porque el día de hoy, se me complicó tempranísimo. Sí, bueno, don Freddy, usted sabe que esa es una tradición también que vaya a una cantidad importante de personas, muchos más que son, que los siguen, los últimos 12 años no se han realizado por el COVID. Y yo no he visto imágenes, pero me imagino que en el día de hoy también, pues, ha ido un caudal importante de personas a felicitarlo por su día de cumpleaños. Así es. 70, sí. Mire, mundo, hablábamos en el segmento anterior de las dificultades globales durante el año 2023. Y mencionábamos toda esa tragedia que hemos visto pasando por los hechos que impactaron la economía, esas formas desatrosas del comportamiento de países organizados que se decompusieron y la frecuencia de ocho golpes de Estado en África solamente. O franco. Eso son por Haití. Peor, peor, peor. Pero también yo creo que para la República Dominicana el año no fue el mejor, pero tampoco fue el peor. Yo pienso que el país, si hacemos un balance de las cosas que ocurrieron, no da positivo. ¿Usted cree? Yo, mi parecer, porque mire, comenzando por el comportamiento de la economía, la recuperación del turismo. Mire, hoy estamos celebrando la llegada de una meta propuesta desde hace muchísimo tiempo, que el país trajera cada año 10 millones de turistas. Hoy llegó el turista número 10 millones y eso solo es un logro para uno de los puntales de la economía, como es el turismo, que llega hasta ahí, pero todavía el turismo está muy lejos de su techo. Aquí hay pueblos turísticos que están naciendo, que van a ser tan fuertes como Puerto Plata, Samaná, el caso de Propedernal, el caso de Manzanillo, el caso de Punta Bergantín, el de Michi, que va a ser, tiene un futuro increíble. Entonces el turismo llega a los 10 millones de turistas, pero eso sigue creciendo un mundo. Hay que proponerse una nueva meta para lo que viene. Mire, don Freddy, no cabe la menor duda de que el turismo ha sido el punto luminoso de la economía dominicana. Ese hecho que usted menciona es un mito y además, tal y como usted dice, el potencial que tienen otras regiones que están en proceso de desarrollo. Y en la manera en que esos diferentes polos turísticos se desarrollen, podemos hablar, no de llegar a 10 millones, sino de llegar a 15 millones. Y lo vamos a lograr, porque ya el sector turístico en la República Dominicana avanza sin ningún tipo de dificultad. De manera particular, este gobierno, quizás por el hecho de que el propio presidente viene del sector turístico, pues le ha puesto énfasis, empeño, en que sea así. Pero reitero, es un sector que ya es una realidad en la República Dominicana. Ahora, el problema es que la economía de un país, y más la nuestra, que es una economía diversificada, usted no puede valorarla positiva porque hay un punto luminoso. No, porque, ok, al turismo le ha ido bien, pero a los otros sectores le ha ido muy mal. Usted busca conducción, usted busca comercio, usted busca cada uno de los sectores importantes, la agropecuaria, etcétera, etcétera, cada uno de los sectores importantes que inciden en la economía dominicana, que son creadores de empleo, y usted se va a dar cuenta que su desempeño no está bien. Solo hay que ver cuál es el promedio, 1.9 hasta el 2010. Escuché ayer, mientras venía de Atomayor, de compartir con mi familia, que es una tradición, que los 25 y yo voy a ir haciendo allá, vine escuchando, me parece que una repetición, creo que es, del programa de Jaime Aristides Cudel en la Z. ¿Qué dijo él? Bueno, que sus pronósticos, sus estudios, su medida econométrica le dice que la economía dominicana va a crecer entre un 2 y un 3%, 2.2, 2.3. Eso, cuando usted lo compara con lo que es el promedio histórico de la República Dominicana, está creciendo menos de la mitad de su potencial, que es un 5%. Pero aparte de eso, también usted busca el desempeño de los últimos 20, 15 años de la inflación. Por supuesto, exceptuando situaciones extraordinarias que pudieron haber provocado la crisis financiera del 2003-2004 y la crisis internacional del 2008-2012. Ahí, por supuesto, son situaciones extraordinarias que desarticulan la cosa. Pero si usted busca el promedio, hablamos de que la economía dominicana había estado teniendo una inflación por debajo de un 4%. Entonces, este año va a estar por la ronda del 4%, posiblemente un poquito más. Porque, como hemos visto, que el tipo de cambio se ha deslizado un poquito para arriba, anda por el 58 por 1. Eso quiere decir que eso tiene un toque, un choque inflacionario, aunque sea leve. Eso quiere decir que estará entre un 4 y un 4.2, 4.3 la inflación. Cuando usted tiene una economía que históricamente crece por encima del 5% y tiene una inflación por debajo del 4% y este año tiene un crecimiento por debajo del 5% y una inflación por debajo del 4%, entonces se han distorsionado. La variable macroeconómica no ha sido buena este año. Pero sí hay puntos interesantes, como el que usted acaba de mencionar, que es el turismo, que ha tenido un desempeño interesantísimo. También otro paliativo ha sido la remesa, que también este año van a pasar los 10 mil millones de dólares. Y eso, de alguna manera, pues es un paliativo especialmente para la clase pobre que recibe esa ayuda. Yo pienso, en sentido general, compañero Ledesma, que la República Dominicana no ha sido tan impactada por la situación de crisis en el mundo como otras naciones. O sea, la República Dominicana mantiene un ritmo estable en su democracia, en el orden político. Esa es una gran ventaja. Y esa es una garantía para lo otro. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un país socialmente estable, económicamente tampoco lo puede tener. Por ejemplo... Entonces, perdóneme. Sí, cómo no. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Una democracia estable, una economía relativamente estable, una producción de alimentos. No la mejor, pero no hay otra con el modelo nuestro que produzca más del 80% de lo que consume. Entonces, yo diría que es un modelo dentro de lo que es el ambiente global o regional. Bueno, yo, la parte que usted menciona, en el sentido de que es muy importante tener estabilidad política aquí, por ejemplo, aquí no pasa lo que pasa en Argentina. que detener un gobierno de centro izquierda, pasa de repente a un radicalismo de derecha, como acaba de pasar. Y eso, evidentemente, que distorsiona todos los planes, porque las visiones son totalmente diferentes. ¿Diferentes? Totalmente diferentes. Por ejemplo, mira mi ley, mi ley está cambiando totalmente la visión que tienen los socialistas de Argentina. Vienen con un modelo de ultraderecha y están tomando una serie de decisiones radicalmente opuestas. Incluso, escuché precisamente ayer a Jaime de que tiene siguiente preocupación. Y que quede claro que Jaime tiene un pensamiento económico neoliberal. Y, sin embargo, él todavía entiende que mi ley está exagerando la nota, que de alguna manera está alejando las inversiones. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana? Que realmente la diferencia de visión entre los partidos políticos aquí son pequeñeces. Sí, los cambios son pequeñeces. Entonces, eso le da al inversionista, tanto nacional como internacional, seguridad. De que aquí el cambio de gobierno no va a implicar un cambio en las reglas de juego. Sino que todo va a seguir igual. Y por eso es que nosotros somos un país que este año también, otra variable interesante. Este año también hemos recibido una muy buena cantidad de inversión extranjera directa también. Entonces, nosotros, a pesar de ciertas dificultades, hemos tenido un caudal de divisas interesantes. Que vienen a través de la inversión extranjera directa, a través de la remesa y a través de la inversión en turismo. Y de la llegada de turistas que cuando pagan y gastan lo hacen en divisas. Entonces, eso le da seguridad al inversionista nacional e internacional de que la República Dominicana va a tener una estabilidad, digamos, política y económica sostenible en el tiempo. Así es. De todas maneras, si tenemos que hacerle el balance al año 2023 de República Dominicana, yo le doy un punto positivo. No se lo doy negativo. Porque, por ejemplo, puede Cuba tener un balance positivo, Haití, Venezuela, Nicaragua y Perú. No, porque esos son países partidos ya, don Freddy. Entonces. Y esos son países con los que no hay nada que buscar. Mire, yo voy a hacer lo siguiente, para no contradecirlo. No voy a opinar. No voy a decir nada. No, yo sé que ustedes los que no les reconoce nada a este gobierno. Les reconoce, pero le acabo de reconocer ahora. Le acabo de reconocer que ha tenido un buen desempeño en la parte del turismo. Que ha mantenido la estabilidad política y eso ha permitido la entrada de inversión extranjera directa. Pero yo en otros temas donde no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo. Está bien, pero nos vamos a poner de acuerdo después que regresemos de la paz. Ok, está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!